Para la radio, ILOCA de ILOCA 95.5 y mi canal de YouTube, René Orellana TV. ¿Cómo ha resultado la pandemia para ustedes? Bueno, primero que nada, para todos, yo pienso que nos afectó mucho, sobre todo a los músicos, pero de menos a más fuimos y qué bueno que ya se te esté retomando. Estamos contentos de volver a escucharlo con el público, así que deseando que esto se termine una vez por todas y que podamos entretener a la gente como se está haciendo hasta estos momentos. ¿Tiene discos nuevos? Se sacaron discos nuevos, pero todavía no tienen el realce, digamos, como era antiguamente, porque ahora todo lo... ya el cine está quedando obsoleto, ya no es lo mismo. La gente prefiere todo con las plataformas, lo que es YouTube. Así que ahí sí se puede ver lo nuevo de los charros y, como te digo, el CD ya no... Muy poco está quedando ya. Es así la tecnología, pero ahora ya viene el pendrive, la memoria. Es así. ¿Y una canción que sea la más tocada para que nosotros la toquemos ahí en la radio? Sí, es que son muy... son hartas canciones tocadas, por ejemplo, como Jardamarte, El Ando de Barrachera, Simpática y Muy Bonita. Son de los temas clásicos que marcaron la historia de los charros en este caso. Y un saludo para René Orellana TV, mi canal. Sí, saludo para mi gran amigo René Orellana, para Radio Iloca también, para toda la gente que nos escuche, que nos ha preferido durante 18 años de trayectoria. Llevamos ya recorriendo lo que es Chile y el extranjero, así que nos llena de orgullo también poder estar vigente, porque hay algunos que no pueden por razones obvias. Pero feliz y contento y esperando ahora y luego salir acá a la pista de la bella luna. ¡Suscríbete al canal!